Y muchas mamás se acercaron en las últimas semanas a distintos hospitales y clínicas por una preocupación, llagas en la boca y erupciones cutáneas en los pies y en las manos de sus pequeños niños. Por eso consultamos con el pediatra doctor Osvaldo Guzmán qué significa este virus boca, mano, pie, cómo prevenirlo, cómo podemos llegar a curarlo. Es una enfermedad de contagio por contacto. Se da entre fines de verano, principios de otoño, por brote. Al ser por contacto, también por saliva o también por el estornudo, por las gotitas de flujo de la nariz. Es muy contagiosa, sobre todo en jardines de infantes y guardería. Tiene una sintomatología. La incubación es de 3 a 6 días. Generalmente comienza con fiebre. Generalmente se la confunde con una herpangina porque provoca una odinofagia, dolor de garganta que hace que tenga unas ampollas o un puntillado rojo en la garganta. Ampollas en manos y pies y que pueden llegar a glúteos. Puede tener complicaciones. La más común es la deshidratación por falta de alimentación o ingestión de agua. Y las medidas de prevención son las medidas habituales. El lavado de manos, la desinfección de las alas comunes, tener la vacunación completa, la buena alimentación y el control clínico. Es una enfermedad viral que pasa desapercibida o con síntomas muy bajos y eso provoca grandes contagios. A veces puede provocar más escalas de preocupación por mayor cantidad de fiebre o dolor de garganta. Es una enfermedad que pasa con tratamiento sintomático, que es bajar la fiebre, calmar el dolor y una buena alimentación. Así nos explicaba el doctor Osvaldo Guzmán, que es esto de la enfermedad boca, mano, pie que se dio a conocer últimamente. Y en los últimos días también lo conocíamos aquí en Generaldeza, muchas mamás preocupadas y esto nos decía el doctor para no preocuparse una infección viral leve que es muy contagiosa, sí, pero que es muy frecuente también en los niños para no asustarse.